Amigas y amigos, estamos en la Rotonda de los Badiraguatenses Ilustres. Esta fue construida en 1987 con el propósito de reivindicar la historia y la obra de los hijos de Badiraguato que han aportado a la ciencia, a las artes, a la historia, a la academia, en fin, a los distintos campos y las distintas disciplinas que se han destacado, no solamente a nivel local, sino a nivel nacional. Aquí tenemos un general Teófilo Álvaro de Borboa, aquí tenemos a un poeta como Abelardo Medina, aquí tenemos a un magnífico doctor como el doctor Héctor Castro Abitia, también tenemos al abogado Raúl Valenzuela Lugo. Y este es el homenaje que el pueblo de Badiraguato le hace para que las nuevas generaciones puedan tener referentes de quienes han hecho verdaderos aportes al desarrollo del estado, de su municipio, pero sobre todo de nuestra nación mexicana. Muchas gracias. Gracias.